Música Cada acción tiene una consecuencia Cada acción es reflejada en el camino No hay que aceptar que puedo ser vulnerable Como esas veces que no supo defenderme Dibujas de tu cielo hasta en mi papel Zorro mis ojos para no ver Cuando te pegas que hay que ver Envuélveme mis ganas de vivir Regresa a mí Dime que lo beso dentro de mí Dentro de mí Tú me prometiste Descretada por mí No quise escucharte No quise escucharte No quise escucharte No quise escucharte Mis ganas de vivir Regresa a mí Y dime que lo pasó dentro de mí Dentro de mí Que ha llegado en el momento más difícil para pensar Y que todo va a cambiar Mi presente, creo que todo muere el poder No me llevas unido a tu voz Ya no estás aquí pero te siento al mirador Ya no estás aquí pero te siento al mirador Ya no hay marcha atrás, he perdido mi esperanza Esperanza, no hay marcha atrás Te dibujaste No hay marcha atrás, he perdido mi esperanza No hay marcha atrás, he perdido mi esperanza ¡Suscríbete al canal!